Dios, miren que puede ser lo santo que sea, lo consagrado que sea, y todos los días hay un millón de cosas por las que tenemos que perder. ¿Cómo dejar mil y una cosa por las que debemos arrepentirnos? Y si usted antes de irse a la cama no se arrodigue y dice Señor, te doy a mis pecados si te puedes sentir. Y si no lo haces, te ha envanecido y te ha envanecido. Hermano, pues me escucha, yo te invito a que tú vengas a la presencia del Señor, vengas a la iglesia, sea donde sea que te congregues y que dejes de venir con la intención de ver o de que te veas. Que vengas con corazón contrito, con corazón brillado, que vengas dispuesto a ser transformado por Dios, que vengas dispuesto a ser lleno por Dios. Y cuando esto pasa, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a dejar de tener ministerios inútiles, porque hoy en día tenemos un profeta, y le llamamos un profeta el que viene y se para media hora orando lengua. Y nadie sabe, nadie entiende lo que dijo, nadie fue edificado por ser el profeta, el reverendo, ese es el rabino. Pero al que viene, el pastor, a decirse dos cosas, en español, en el tono correcto, con punto y coma, para que el pueblo entienda. A este le hace falta búsqueda, a este le hace falta el perecho santo, a este le puede agotar Dios. Lo que se le tiene la señal, en ese ministerio no creemos. Pues déjame decirte, si tú eres de lo que piensas así, que todavía te estás mirando con los ojos, carnales, y que necesitas volver a la cruz del rito, para que entiendas realmente cómo cobran las cosas. Por gloria, le hemos dado el título de apóstol a aquellos que tienen grandes iglesias, con muchos miembros, y la apóstola aquí, el apóstol allí, pero no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a escudriñar, a observar, si esa persona a la cual llamamos apóstol, realmente sigue las pisadas de Cristo, y más que seguir las pisadas de Cristo, se preocupa porque quienes me sigan, sigan las pisadas del Maestro. Por eso es que usted ve que a diario se ven tantas barbaridades en la noticia, que a uno de los cristianos predicando, la gente lo enfrenta y le dice, pero pasó esto y pasó aquello, y usted ve, una serie de anomalías, de barbaridades, y muriendo dentro del pueblo de Dios. Y porque todavía nos estamos preocupando por el exterior, y no hemos quebrantado eso que necesita ser quebrantado para que el interior ruya, para que entonces, así como cuando Gedeón, íbamos los 300 hombres a la guerra, y rompió el cántaro, y todos cargaron sus feas para que brillaran. Hay mucha gente que tiene que hacer así, y dejar que el Señor rompa el cántaro, y dejar que el Señor te muere. Aquello que me está invitando, aquello que impide que la luz de Cristo brille en tu vida. ¡Vale, no mía! Lo que me encanta ver el quebrantamiento es, que Dios es experto en hacer de algo ordinario, algo extraordinario. Si no, fíjense, cuando esta mujer va y quebranta el frasco de alabastro de perfume de narco, y lo vierte sobre Jesús. El perfume era simplemente eso, un perfume costoso. O sea, cualquiera que se bajara y trabajara, y rompiera su chelito, podría comprarse ese perfume. Pero cuando ella lo rompió, y lo vertió sobre Cristo, tomó otro significado. Y el mismo Jesús dijo, eso que esta mujer ha hecho, será conocido aquí, y cada vez que se hable la palabra de este Evangelio, se hablará de aquello de lo que esta mujer ha hecho. ¡Oh, Dios mío! Así es del Señor cuando tú vienes, y con corazón sincero, quebrantas ante él su orgullo, y tú lo tiras ahí, Padre, toma, que no lo quiero. ¡Eso es yo! Sí, soy orgullosa. Soy orgullosa porque, ¡Hey, hey! En el capítulo 3, Eva, que si yo le encontraré, no sé qué le hago. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eva se desobedeció y comió del árbol. Y de ahí se desencadenó una serie, hermano, de problemas que nos asesinan. Y vino la envidia, y vino la hipocresía,